Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están, mi gente? De esta subplataforma Rochi de Informa. Gente, vamos a analizar algo que ya la ciudadanía, nosotros los dominicanos, le estamos llegando a eso que está pasando. Ayer miércoles, el artista de la música urbana, Rochi RD, a quien se le acusa por agresión sexual a una menor, fue trasladado de la cárcel de La Victoria a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal. La ciudadanía no entiende por qué no se da una rueda de prensa y se dice que se va a trasladar de manera pública. Bueno, hoy resulta que a la joven Stacy Peña, conocido como la demente, fue encontrada y la apresaron. Ya el Ministerio Público está solicitando medidas de coerción contra la demente. La demente está acusada con el caso de Rochi RD. La población ya está haciendo críticas en las redes sociales y también de manera personal cuando se encuentran las personas. Están diciendo, estas personas están buscando que la población olvide el caso de el joven David de los Santos y los demás casos de jóvenes que lamentablemente, luego de ser apresados y puestos a disposición en destacamento, son golpeados de una manera brutal y lamentablemente mueren. Lamentablemente mueren. Ustedes saben que dentro de la comunicación y el periodismo una noticia tumba a otra noticia. La población está entendiendo que ellos están haciendo o buscando la metodología para que nosotros los ciudadanos olvidemos este caso lamentable de la muerte del joven David de los Santos. Hay que recordar que la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados citó al jefe de la Policía Nacional, al general Eduardo Alberto Ten, este 9, para que él diga cómo ocurrieron los hechos donde esos jóvenes fueron brutalmente golpeados y lamentablemente murieron. Fíjense como dos casos de dos artistas que la población tiene los ojos puestos en ellos. Que cualquier movimiento que se dé de esos casos, la población lo que va a centralizar es el oído y la mirada en esos dos casos. O sea, la población olvida, olvida el caso del joven David de los Santos, pero la población ya entiende que lo que están buscando es que se olviden del caso que pasó del joven David de los Santos. Lamentablemente, por eso es que pasan muchos casos, lamentablemente, porque no se hace la justicia de la debida forma y siempre buscan un caso para tumbar el otro caso y no le dan seguimiento al caso que la ciudadanía quiere que se resuelva. En este caso, el caso del joven David de los Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!